¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En este momento ya son las 11.21 minutos de la mañana del 15 de julio de 2022. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones atmosféricas durante este fin de semana que apenas ya comienza. Pues el día de ayer, fuertes tormentas en buena parte del territorio del centro del estado, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, también en sectores de la Ciénega, también en la costa, en Puerto Vallarta, llovió muchísimo. También hay acumulados importantes en la zona metropolitana, en algunos lugares, a popa al norte, en la base aérea, acumulados que llegaron a sobrepasar los 50 milímetros en muchos puntos. Pues se los habíamos anunciado en horas tempranas de la mañana, ayer cuando hicimos el video, que continúan las condiciones atmosféricas propicias para ese tipo de lluvia, de tormentas eléctricas. Algunas son locales severas, no todas, pero sí en ese núcleo que se forma hacia el oeste y que viene avanzando sobre casi todo el centro del estado. En algunos momentos, alguna de esas nubes fuertes, eléctricas, de esas tormentas eléctricas, alcanza la categoría de tormenta eléctrica local severa, que es cuando aparecen rachas de vientos bastante fuertes, que incluso sobrepasan la velocidad de tormenta tropical en rachas, también la caída de granizo y en algunos casos, en estos no han sido, pero en algunos casos se forman tornados. Pues bien, esas son las condiciones atmosféricas que tenemos en este momento y que van a seguir el fin de semana, fin de semana que va a tener también bastante lluvias y también les anuncio que se acaba de formar hace apenas una hora. Centro Nacional de Huracanes decretó que el disturbio, que se encuentra casi al sur de Acapulco, ya alcanzó la categoría de depresión tropical y muy pronto alcanzará la categoría de tormenta tropical. Está al sur de Acapulco bastante separado de las costas, no obstante eso influye con humedad hacia todo ese sector. Se mueve al oeste-noroeste y a medida que avance al oeste-noroeste, pues entrará más humedad hacia toda la zona del sureste y también a la zona centro-occidente, en este caso sobre Colima, Michoacán y también sobre nosotros. Y eso va a suceder el fin de semana, por lo tanto vamos a tener un ciclo de lluvia importante. Es lo que tenemos por el momento, les muestro la imagen del satélite para que vean cuáles son las condiciones que tenemos. Ahí lo podemos observar. Aquí está el disturbio que ya es una depresión tropical, la número 6 y que todo parece indicar que en pocas horas alcanzará la categoría de tormenta tropical, se llamaría Estela Estela. Y aquí está lo que sucedió ayer, ya pasando, ya pasó todo al núcleo de monocidad, al sur de Nayarit, a la costa norte y se preparan las condiciones para esta tarde noche también tener actividad de lluvias en nuestra área, en nuestra zona. Y en general vemos el país muy cerca, la península de Baja California, también los estados del noroeste, también los estados del noreste, como es el caso de Nuevo León, también y norte de Tamaulipas. Algunas lluvias en Veracruz, cercanas a la costa, también a Tabasco. El sureste, como ya les digo, con lluvias, producto de la entrada de humedad por esta depresión tropical. En la Florida, algo de lluvias, también en el sur de la Florida, en Cuba, también se observan algunas nubes ya que están dando algo de lluvia. Aquí hay un sistema que nosotros le decimos, sistema de baja presión en altura, se ha calentado algo, está dando alguna lluvia sobre las Bahamas y en Cuba también está llegando algo de humedad a los sectores del centro y del oriente. Aquí en el Caribe Sur, otro disturbio que está entrando una onda tropical que también hay que vigilar su paso por el Caribe. Y Centroamérica, continúa con lluvias, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, menos lluvia en este momento y también en Honduras y aquí vemos también la península de Yucatán que tiene algo de humedad. Es lo que tenemos por el momento. Ya saben, nos vemos en Televisa Canal 4 al rato. En Televisa Canal 4 también pueden entrar en YouTube y ahí en YouTube pueden ver el noticiero. Es lo que tenemos por el momento. Vamos a ver aquí algunos amigos que pudieran ya estar conectados conmigo. Aquí tenemos a mi hermana María Cristina. Saludos allá en Cuba y bendiciones también para ti y para mi sobrina Aracelis. Cuídense mucho. Las condiciones sociales no están muy favorables allá en Cuba. Ayer se vieron noticias en Twitter de que hubo protestas en la parte más occidental, allá en Pinal de Río, en la ciudad de Pinal de Río, en los palacios, la gente protestando por la falta de electricidad, la falta de alimentos. Imagínense, estuvieron en alguno de esos lugares, en una ciudad pequeña, en un poblado pequeño, se llama Los Palacios. Estuvieron casi 18 horas sin luz y así casi todos los días en todos los pueblos del interior, exceptuando en La Habana, pero en todos los pueblos del interior falta la luz, 6, 8, 12 horas. Increíble, increíble la situación que están teniendo allá en Cuba, en mi país de nacimiento. Vamos a ver aquí, tenemos a David Angles, amaneció allá en Ciudad Guzmán con 16 grados, amigo David, y la máxima ayer fue de 28, 17.4 milímetros. Reporta Conagua, que lo acabo de ver en el reporte de Conagua, la estación de Conagua, reportó 30.4 milímetros. Ellos hacen la medición de 8 de la mañana de ayer a 8 de la mañana de hoy, así que habría que ver con los 17.4 que tú reportas, si es en el mismo periodo. Si es en el mismo periodo, a ver, quizás Conagua creo que tiene su estación al norte, tú la tienes más hacia el sur de la ciudad, pero ellos están dando prácticamente el doble de lo que tú estás reportando. Yo supongo que debe ser por la medición, el tipo de periodo que se toma, que es de 8 a 8 de parte de Conagua. Arturo Padilla me pregunta que Chapala que tan beneficiado está con la lluvia. Mira, el lunes te voy a dar el reporte de Conagua acerca de Chapala, pero tengo entendido hasta hace unos días atrás que estaba en niveles aceptables el lago Chapala. Pero te lo voy a dar exactamente el lunes con el reporte en la mano de Conagua. Jorge Chávez Castro desde Autrán, saludos. Habrán Rasura Díaz, clima para Compostela, Nayarit. Bueno, seguirán las lluvias, está lloviendo bastante en todo ese sector de Compostela, toda la parte sureña más al sur de Nayarit. Está lloviendo mucho desde hace varios días. Y seguirán María Guadalupe Juárez, buenos días de la purísima municipio de Tecalitlán. Gracias, gracias a ti. Buen fin de semana, Gabriel Calapís. En Lomas del Tapatío, 16 milímetros de lluvia durante la madrugada. Buena, buena lluvia. En Mirador de San Isidro, en mi zona, Zapopal Norte, yo registré 32.4 o 34.2, algo así. Aquí, en esta región, llovió bastante en lo que fue el final de la noche de ayer y el principio de la madrugada de hoy. Saludos, saludos, Mauricio. Mauricio López Reyes, allá mi colega desde Arandas. Mauricio, sería bueno mandar un recordatorio a todos los que están aquí presentes hoy. Si tienes chance de hacerlo ahorita mismo para yo decírselo, lo referente a la conferencia que tú y yo vamos a dar el próximo día 19 a las 7 de la noche. De todas maneras, ya está en mi página, en tu página también, aparece la presentación, o sea, aparece el anuncio y el link a la cual deben entrar va a ser virtual. Es totalmente gratuito, pero si te da chance ahora mismo, me lo mandas y yo lo leo aquí a todos los que están presentes hoy. Alejandra Navarro Garza, gracias. Galdiel, me dice Galdiel Calapiz. Este mes de julio está pintando muy bien en cantidad de precipitaciones. Esperamos que en esta segunda semana no se vea mermada la lluvia. Sí, Galdiel, sí, así es. Incluso en la zona metropolitana de Guadalajara hay estaciones que ya están muy cercanas a la media histórica de julio. Si te fijas en el video que habíamos dicho, la lluvia iba a ser más por arriba de la media, del centro del estado, hacia el occidente, hacia la costa. Y lamentablemente sigue por debajo de la media todo lo que es altos, los altos. Allá sí la situación está crítica, sobre todo altos norte, porque en alto sur ya la lluvia se está incrementando un poco y también en algunos sectores de la zona norte del estado. Bueno, vamos a ver. Galdiel, ya lo dije. Rita García Díaz, saludo, buen día, buen fin de semana. Alex Amaya, también buen día para ti. ¿Quién más está por aquí? Adriana Vázquez, buenos días. Buenos días para ti y todos los que están presentes y que tengan un excelente fin de semana. Richard García Andrade, también saludos. A ver, ¿quién más, quién más? Adriana Vázquez, saludos. A ver, a ver, parece que ya son todos. Parece que mi colega Mauricio no pudo enviarme la información del día 19. Pero bueno, va a ser el día 19, 7 de la noche. Vamos a repetir de nuevo toda la información en las redes sociales. para que ustedes vean el link, o sea, el enlace para estar en Zoom ese día que les vamos a presentar algunas cuestiones relacionadas con la meteorología actual y el futuro. Bueno, hasta ahí. Es lo que tenemos. Que tengan un excelente fin de semana. Vamos a ver, darle un chance a ver si podemos darle más información más ampliada de esto. Pero bueno, si no es así, entren en las redes sociales, en mis redes sociales, Facebook, ahí busquen. Ahí está la información de la conferencia que vamos a dar, totalmente gratuita. Es un preámbulo a un diplomado que se va a ofrecer también de meteorología, donde yo también daré alguna que otra conferencia. Mauricio va a dar algunas clases sobre meteorología. Y otros compañeros, otros amigos, meteorólogos de alto nivel también van a participar. Van a participar profesores de España, de la Complutense de Madrid, del Servicio Meteorológico Español. Ese sí tiene costo, es un diplomado que también va a aparecer la información en las redes sociales. Bueno, hasta aquí es lo que tenemos. Que tengan un excelente fin de semana, pásenla bien. Acuérdense lo que les he dicho en otras ocasiones. Fin de semana, día de reuniones familiares, algunas al aire libre, otras en lugares cerrados. Al aire libre es prácticamente imposible en esta época del año. Esto, si se hace, hay que hacerlo con posibilidades de tapar el lugar, con tornos, etc. Porque la probabilidad de lluvia es altísima. Y también tener mucho cuidado con la actividad eléctrica, las tormentas eléctricas. Estar en lugares despejados, estar, refugiarse bajo los árboles, nunca, jamás. Tratar de no utilizar el teléfono en el momento de las descargas eléctricas. Tratar también de no estar en la regadera en el momento de las descargas eléctricas. Es peligrosísimo, perdón. Y estar a buen recaudo cuando sucedan estas tormentas eléctricas. Y si usted se encuentra manejando, se encuentra en la calle, desviarse de algunos puntos críticos que tiene la ciudad, que casi todos ya conocemos, por las inundaciones súbitas que se producen. Leti Muñoz, muchas gracias y que tengan de nuevo excelente fin de semana. Dice, por favor, que están entrando a Cuentagotas, Rosy Bustos, llovió muy bonito en Arandas. Qué bueno, qué bueno que está lloviendo también allá en los Altos Sur. Hasta luego. Gracias. Gracias.